Vivarium es un espacio que acoge el programa de Artes de la Cena del Politécnico Gran Colombiano y el día de hoy estamos presentando unas cuantas revoluciones, es un performance musical que hace parte del Congreso Performance 19. Esta obra habla de las revoluciones interiores que son necesarias para poder hacer las revoluciones afuera, para poder hacer la revolución comunitaria. Ojalá que venga mucha más gente porque realmente vale la pena apreciar el arte. Una obra que a mí me permitió percibir la importancia del otro, la importancia de la relación del cuerpo con elementos de la sociedad.